En este vídeo vengo a revolucionar el mundo del streaming en Brawl Stars. Voy a anunciar un montón de cosas nuevas como mi nuevo logo, nuevo overlay, un montón de beneficios y premios para suscriptores y también premios para las personas que no puedan suscribirse, para los seguidores. Aparte también habrá alguna sorpresita más por ahí. Así que bienvenidos a la Quiroro Talk. Vamos a empezar hablando sobre el logo del canal. Como ya sabéis, el logo del canal, tanto para un streamer como un youtuber, es muy importante ya que es la primera imagen que os lleváis de cuando conocéis a alguien nuevo, ¿no? Cuando veis a alguien por internet en un vídeo o en un directo, lo primero que veis es su nombre y su logo. Entonces, he pensado en que hemos pasado por muchos logos, ¿vale? Estaréis viéndolos ahora mismo en pantalla. Y básicamente siempre han sido logos muy para mi gusto personal, ¿no? Digamos que me los he hecho como para mí. Y esta vez he hecho un logo que me gusta tanto a mí y yo creo que os va a gustar a todos vosotros, ya que es un logo que para un futuro, para como marca de empresa, digamos, para hacer merchan o para hacer cualquier cosa, es muy bueno. Así que señoras y señores, os presento mi nuevo logo del canal y seguramente el logo definitivo. Tío, pues últimamente, no sé por qué me pasa, pero me conoce muchísima gente por la calle, por la cruz del brazo. O sea, como que se me quedan mirando y hace tanto tiempo que no me ven y tal, que no me conocen y se... bueno, y... Es una locura, tío. O sea, con el cambio físico que he hecho este año y tal, pues mira, la gente se fija en la cruz del brazo sobre todo. Pero bueno, supongo que la gente no está acostumbrada a verme sin gafas, a verme con 20 kilos más y eso, ¿sabes? Pero bueno, en fin, ya hablamos en otro momento, bro. Buenas noches, nos vemos, chao, adiós. Bueno, voy a ir a dormir y nada, mañana será otro día. Joder, la pesadilla. Ay, voy a dormir con esto, puesto. Vamos a hablar un poco sobre el logo nuevo, ya que como habéis visto, durante todos estos años que llevo en internet, he ido haciendo mis logos, algunos mejores que otros, pero ninguno comercial, todos eran como por gusto propio y eran un poco raros. Eran logos que no tenían un futuro, digamos. Este logo con la referencia de mi X del brazo, que si no lo sabéis, este tatuaje es de una referencia a One Piece, mi anime favorito. Y como podéis ver, pues la X también le he puesto un sombrerito de One Piece, y ha quedado como este muñequito que es bastante gracioso. Y creo que es un logo que me representa bastante a día de hoy, porque he cambiado tanto físicamente que la gran mayoría de personas, esto no es mentira, lo que habéis visto en el vídeo es algo real. Mucha gente me reconoce por el tatuaje de la X del brazo, si no, no me conoce. Así que este logo espero que nos acompañe muchísimo tiempo, la verdad es que tengo muchas ganas de hacer cosas con él, y más adelante seguro que se vienen muchas más sorpresas. Ahora os voy a presentar el overlay nuevo. En este overlay básicamente he querido ambientarlo un poco en un mundo creado nuevo sobre mi personaje creado, la X con el gorro de Luffy. Este overlay es totalmente en movimiento, y veréis que se va moviendo un montón de cosas, como la cascada, como las barquitas que se ven por ahí, los ojos de los personajes, bueno, se va moviendo un poco todo. Y mientras vaya avanzando este vídeo, lo que vamos a hacer es ir rellenando este overlay con todas las novedades que voy a deciros hoy, y todos los beneficios que tendréis en los próximos meses, que vais a flipar porque son muchos. De momento vamos a colocar por aquí el gameplay, vamos a colocar la camp, y vamos a colocar también el logo debajo de la camp. Este sería el principio del overlay, así que vamos allá, continuamos. Si os habéis fijado, en el título de la Keroro Talk, dice que voy a ser el mejor, y efectivamente, desde el día de hoy voy a ser el mejor en Brawl Stars. Y muchos de vosotros estaréis diciendo, pero Keroro, es imposible que seas el mejor, llevas tres meses jugando, tienes 30.000 copas, no tienes todos los personajes del juego, no tienen casi ninguno al 11, es imposible. Bueno, pero es que yo no me refiero a ser el mejor ahí. Obviamente, teniendo seis años menos que otras personas jugando al juego, es imposible que sea el mejor, no tiene sentido. Pero hay en una cosa que sí que puedo ser el mejor, y es en tener el mejor stream de Brawl Stars del mundo. Y después de que veáis el vídeo de hoy, lo voy a demostrar porque traigo muchas, muchas cosas nuevas. Ahora sí que sí, vengo a presentaros algo que, sin exageraros, he estado trabajando durante tres meses o más en este proyecto. La verdad es que me ha costado bastante hacer todo esto. Y no sé si os acordaréis hace bastante tiempo, en la época de Fall Guys, que teníamos unas ruletas en el canal para dar premios a todos los suscriptores. Todas las subs tenían premios. Pues sí, gente, ha vuelto, pero de la mejor manera posible. Os presento los Kero Drops. Seguramente a muchos de vosotros os esté sonando muchísimo lo que estáis viendo. Sí, efectivamente. Voy a estar dando un Kero Drop a todas las suscripciones, y todos los Kero Drops tienen premios. Estos premios serán los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Será el equivalente cada uno del premio que toques. Si es especial, pues tocará un premio, y si es legendario, pues será un premio mucho mejor. Los premios van a ser los mismos que tenía en el Fall Guys, pero tengo una sorpresa extra, porque no quería que fuese lo mismo. Quería que hubiese algo más. Y es que aparte de los cinco premios de especial, súper especial, épico, mítico y de legendario, tenemos el premio secreto. Que es un premio que va a costar muchísimo de que salga. Y voy a haceros un spoiler, ¿vale? No voy a decir que es hasta que salga por primera vez, pero será algo que haremos en Discord, o en llamada, o hablando con la persona que le toque. Y será una especie de minijuego. Ya veremos qué es. No voy a decir más spoiler, así que nada. Volvemos al Overlay, y en la parte inferior izquierda de vuestras pantallas, tendréis un temporizador de 30 minutos, en el cual todas las suscripciones que se hagan en esos 30 minutos, abriremos todos los Star Drops a la vez. ¿Por qué hago esto? Pues básicamente para no estar todo el directo abriendo Star Drops. Porque imaginaos que una persona se suscribe, abro el Star Drops. Después me pongo a jugar una partida, y se suscriben en esa partida dos personas más. Y abro otros dos Star Drops. Entonces, no estaría en casi ningún momento del streaming jugando. Estaría todo el rato abriendo Star Drops, entonces lo haremos de esta forma. Cada 30 minutos del directo, abriremos todas las suscripciones que hayan habido en esos 30 minutos. Los premios importantes se darán a través de Discord, ¿vale? Así que tenéis que estar atentos del Discord del canal. Entrad allá e ir a la parte de premios de los Kero Drops. Y desde ahí habrá información para que sepáis cómo podéis conseguir estos premios. Bueno, 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 pues empezamos fuerte. Como podéis ver, primera noticia, los Kero Drops. La verdad es que es algo que llevo trabajando meses en hacer esto, en poder programar todo y hacerlo todo de la mejor manera posible. Espero que os haya gustado esta primera cosa. Y es que no acaba aquí. Ahora veréis algo que os puede incluso interesar más que los Kero Drops. Y claro, diréis vosotros, vale, yo me suscribo a tu canal y me das un juego de Steam. Pero yo juego en móvil, no tengo ordenador. El juego de Steam, pues, no me sirve. No me gusta como premio, ¿no? Digamos. Bueno, pues, ¿cómo os quedáis si os digo que si os suscribís al canal, aparte de tener un Kero Drop, podéis participar en un sorteo semanal de gemas en el canal? Seguramente, después de lo que acabáis de ver, os habéis quedado ya flipando con las cosas que voy a meter nuevas en el canal. Pero es que no se ha acabado aquí. O sea, eso era, creo que lo de menos. O sea, vais a flipar. Porque también he pensado en las personas que, por ejemplo, jueguen a Brawl Stars en móvil y no tengan PC. Y dirán, yo para qué quiero un juego de Steam, para qué quiero un premio que es un juego de ordenador, si no tengo ordenador. O sea, no me sirve de nada. Entonces, he creado algo nuevo que os va a gustar muchísimo a vosotros, y bueno, a todo el mundo, que es la barra de gemas. En la parte derecha de vuestras pantallas tendréis un contador de gemas que llega hasta el número 1000. Este es el número máximo de subs para poder conseguir el premio más alto de gemas que voy a regalar cada semana. Sí, la has escuchado bien. Si te suscribes una vez, durante las próximas cuatro semanas del mes, podrás participar en cuatro sorteos de gemas. Los premios van a depender de vosotros. Y es que si os suscribís 50 personas, el sorteo será de 30 gemas, 100 personas será de 80 gemas, 250 personas será de 170 gemas, 500 personas serán de 360 gemas, 800 personas será de 950 gemas, y si os suscribís las 1000 personas o más, esta semana se sortearán 2000 gemas. Así que literalmente podríamos sortear como máximo al mes un total de 8000 gemas para vosotros. Así que ya sabéis, si queréis participar en un sorteo de gemas semanal y cuatro sorteos de gemas mensuales, con una sub ya lo podéis hacer. Muy sencillo. Bueno, podríamos decir que hasta ahora hemos visto muchas ventajas para suscriptores en el canal, pero todavía faltan personas que nos pueden permitirse pues pagar una sub en el canal o suscribirse con el Twitch Prime porque no lo tienen, entonces también he pensado algo para vosotros. Una de las cosas que más me pedís vosotros por el chat de Twitch y por YouTube es que juegue con vosotros, así que a partir de hoy voy a abrir un canal de WhatsApp y un canal de Instagram, donde por ahí os estaré manteniendo informado para grabar vídeos en el canal de YouTube y para jugar en directos con vosotros. Tenéis el link abajo en la descripción y es muy sencillo, simplemente tenéis que esperar a que yo os hable por el canal de WhatsApp o por el canal de Instagram preguntando si queréis participar en algún vídeo que querré grabar fuera de directo y de esta forma pues podré subir contenido con vosotros y va a estar muy guapo. Estamos llegando ya a la parte final y no quiero olvidarme de una gran parte de vosotros que no podéis suscribiros al canal, que no tenéis pues el Twitch Prime o no tenéis pues cuatro o tres euros que valen una suscripción. Así que para los seguidores que no puedan suscribirse al canal, no os preocupéis porque cada día voy a estar sorteando por el chat una skin de Brawl Stars. Como ya sabéis, los creadores de contenido de Brawl Stars tenemos en la página web una forma de poder canjear skins y sortearlas para vosotros. Así que cada día voy a hacer un sorteo que vosotros no vais a saber lo que va a tocar entre el número 1 y el 100 y el número que toque, por ejemplo, el 34, ¿vale? Pues cuando lleguemos a la sub 34 de ese día sortearé la skin por el chat sin decir nada. Así que si estás atento en el directo justamente cuando llegue la sub 34 verás que hay una skin por el chat y podrás canjearla y llevártela para ti. Estos sorteos son para los seguidores pero también para los más fieles. Si estáis en el directo más tiempo esperando a que salga la skin pues tenéis más posibilidades de llevárosla que una persona que a lo mejor entra 10 minutos y luego se van. Así que los más fieles tenéis también premios todos los días. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos enseñado. Nuevo logo que está muy guapo de la X. También el nuevo overlay que hemos ido rellenando poco a poco con cada cosa. La verdad que creo que está bastante guapo. También los querodrops que yo creo que va a ser lo que más os guste de todos sin duda. La barra de gemas con premios semanales de gemas. Y también premios de skins de Brawl Stars cada día. O sea, ¿qué más puede haber? No puede haber nada más. ¿Qué, qué? Dios mío, ¿qué es esto? Estamos ahora otra vez en el overlay para terminar el vídeo y falta algo abajo. No, gente, ¿no creéis que falta alguna cosa abajo? ¿Qué puede faltar? A ver, vamos a ver. Falta una cosa, vale, que como ya sabéis es muy difícil de conseguir en Brawl Stars que es el código de creador. Es algo que, bueno, que casi todos los creadores de contenido tienen en sus juegos. Yo llevo poco tiempo en el Brawl Stars y, como ya sabéis, todavía no lo tengo. Pero tengo creado el overlay con el código por si, yo que sé, Brawl Stars ve todo lo que acabo de hacer ahora mismo y dice Oye, Keroro, te lo has currado. O sea, te vamos a dar el código, ¿no? Entonces, por aquí tendréis el código Keroro. Todavía no se puede poner. O sea, no existe. Así que nada. Lo dejaremos por ahí y a ver si dentro de poco lo conseguimos. Bueno. Por fin ya estaría grabado todo. Así que nada, todo listo. A ver. ¿Qué me llama ahora? Número de conocido. A ver. Diga, we. Buenas. ¿Hablo con Keroro? Sí, ¿quién es? ¿Qué tal? Te llamamos de Supercell. ¿Cómo que Supercell? ¿Cómo tenéis mi número? No entiendo. Da igual. Eso es lo de menos. El caso es que estábamos viendo tu vídeo y nos está encantando. ¿Cómo? Que habéis estado viendo el vídeo. Pero si es imposible. Pero si lo estoy grabando ahora. O sea, no se puede. ¿Cómo estáis viendo el vídeo? No entiendo. Sí, sí. Hemos estado siguiéndote de cerca y nos gusta mucho cómo juegas al Brawl Stars. Tienes talento. Pero, a ver, gracias. Pero, no sé, Barcelona, locura. No sé cómo esté viendo el vídeo, sinceramente. O sea, no entiendo nada. No te preocupes. Nosotros te llamábamos solo porque te acabamos de activar el código Keroro en la tienda del Brawl Stars. ¿Cómo? Felicidades. Bueno, chicos, pues bienvenidos a esta nueva etapa de contenido de Brawl Stars. La verdad es que he estado muchos meses trabajando en todo lo que acabáis de ver. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, esta Keroro Talk. Y es que no sé si habéis fijado en la habitación y es que también no hay nada. Se ha quedado vacío. Estoy solo aquí. Y es que no solo he hecho un gran cambio en el contenido y en mi canal, sino que también he hecho un cambio de casa, un cambio de setup. Y ahora mismo estoy en directo en mi canal de Twitch. Así que si queréis ver el nuevo setup donde estaré streameando pues los siguientes años, pasaros por allá. Lo dicho, chicos, ya sabéis. Tenéis mis redes sociales abajo en la descripción. Me llamo MrGlerodiz en todos sitios. Gracias por ver el vídeo y nos vemos por el canal de Twitch en el directo de hoy. Hasta ahora.